Cultura Argentina en Casa Un cancionero argentino Uno que voy a cantar Alfoncine del Mar Interpretada por Mercedes Sosa En su álbum Mujeres Argentinas Un hermoso tema Para ustedes Por la blanda arena Que lame el mar Su pequeña huella No vuelve más Y un sendero solo De pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo De penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada En el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro Del mar La caracola Te vas alfoncine con tu soledad Que en poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Y la estás llevando Y la estás llevando Y te vas Llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Y nos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma No, 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 no Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Di que me he ido Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá como el sueño, dormido alfonsina, vestido de mar Bueno, este es el primer tema que les dejo Y ahora voy a cantar otra canción muy conocida Escrita por Fito Páez e interpretada también por Mercedes Sosa en varias oportunidades Y este tema se llama Vengo a ofrecer mi corazón Justamente lo que tenemos que hacer en estos momentos Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillata del amor Cuna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo Me iré despacio Y te daré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me animé un poco más Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar, está nuestra casa De cambiar la por cambiar no más Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Bueno, este fue otro hermoso tema Recordemos de Fito Páez E interpretado también en varias ocasiones Por nuestra mágica Mercedes Sosa Muchísimas gracias Y acordate que nos tenemos que quedar en casa Muchas gracias Gracias por ver el video